Hola amigas, soy Julio Jung y en este mes de octubre donde se conmemora el mes del cáncer de mamas quiero invitarla a todas a que sean un poquito egoístas, que piensen un poquito más en ustedes y se hagan la mamografía o el autoexamen, ya saben chiquillas no solamente en el mes de octubre, también a lo largo de todo el año pero este mes se conmemora el cáncer de mamas y para los hombres también, preocupémonos de ellas, las queremos, las amamos, cuidémoslas también abrazos